Muy buenos días para todos. Les habla Luis Gonzalo Baena Cárdenas, abogado en exado de la Universidad Externada de Colombia con sede en Bogotá, doctor en Derecho de esta misma casa de estudio en donde en la actualidad me desempeño como docente investigador. A quienes como entidades financieras públicas o privadas, abogados a su servicio y abogados en ejercicio, funcionarios de entidades de supervisión del sector financiero y del poder judicial, etc. ¿Les interese conocer a profundidad los aspectos jurídicos y prácticos más relevantes relacionados con el pideicomiso? Entonces los invitamos a participar del curso online Aspectos legales de las operaciones fiduciarias organizado por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, el cual se desarrollará a partir del día 19 de junio en cinco sesiones semanales de tres horas cada una. Con este curso aspiramos a brindarle a los participantes una nueva perspectiva en el análisis del fideicomiso que les permita emplear de manera asertiva los criterios fundamentales de esta modalidad de contratación y de sus distintas manifestaciones prácticas para asesorar de manera adecuada a sus clientes y poder prever y solucionar problemas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones nacidas de la misma. Los invitamos a informarse a través de la página oficial de ALIDE y acompañarnos en este programa, el cual contará además con la participación de invitados especiales que nos compartirán sus experiencias en esta materia.